La cumbia boliviana, una canción de la puta madre. Estaba pensando hacer un video un poquito diferente, estaba pensando y de hecho anoté, tome mis notas en mi famoso cuadernito y porque vi algunas recomendaciones en YouTube sobre diferentes videos después que sacaron el video oficial de la canción La cumbia boliviana de Bonnie Lobby. Había, quería compartir, bueno quería hacer la reacción de, me parece que había una capela, el instrumental, también habían en directos que hizo antes y después del video Bonnie Lobby, algunos comentarios, etc, etc. En fin, tomé mis notas, iba a hacer ese video, pero luego vi un video que salió en directo que salió en internet y lo vi y me pareció que este video es mucho más importante, más interesante por el significado del mensaje en lugar de hacer el otro video que yo quería hacer. Quizá lo haga más adelante, no lo sé, pero quiero compartir este video con ustedes y después decir lo que yo pienso al respecto. Quizá se puede decir que es una reacción al mensaje que dio Fabio Zambrana o quizá simplemente intercambiar opiniones y voy a decir lo que yo siento, pero quiero escucharlo por segunda vez. Nuevamente, este video lo vi porque salió en todas partes, me lo recomendaron y me pareció súper, súper importante. Así que vamos a prepararnos. Ojalá que no les dé el reflejo de mis lentes. Y vamos a darle, vamos a darle play. A todos, compartan por favor este Facebook Live, los artistas, la gente a la que le interesa la industria de la música en Bolivia, es un Facebook Live muy importante. Bueno, como este Facebook Live seguramente se va a ver en muchas partes del mundo, para los que no me conocen, me voy a decir. Ok, ya volvió. Parece que hubo problemas con el internet. Bueno, para los que no me conocen, soy Fabio Zambrana, cantante de Azul Azul, compositor del hit mundial La Bomba. Usted se tiene que acordar de ese tema, La Bomba. Me acuerdo que, uf, en aquellos años, yo ya estaba en ese país. Vamos a, vamos a tararear la canción porque yo tengo una voz fatal para cantar. Ok, eso es todo. Y voy a dejar, por si acaso, el enlace del video de Fabio Zambrana en la descripción para que vean el último video, que ya voy a dar más información al final. Vamos a seguir viendo este video. Vamos a darle play. Gracias. Vamos a darle play. Bueno, gracias. Quiero enviar un mensaje para Boniloby y para el resto de los artistas en Bolivia. Felicidades, Boniloby, por este número uno en Bolivia, por estos más de dos millones de reproducciones en YouTube. Yo estoy seguro de que este es el resultado del trabajo que has hecho toda tu vida desde que cantabas desde niño. Y estoy seguro también que te va a ir muy bien y que este número uno en Bolivia es solamente el inicio de cosas muy grandes que se vienen para vos. Estoy seguro que muy pronto, en algún momento te voy a ver en el número uno de la Billboard en Estados Unidos y sé que te voy a ver en el número uno de la Billboard en el mundo entero. Ese es mi mensaje para vos. Felicidades para vos y para todo tu equipo. Un trabajo excelente. Para el resto de los artistas bolivianos, un mensaje muy, pero muy importante. Escuchar. La industria de la música en un país crece cuando más de un artista logra los números que está logrando Boniloy en este momento. La industria de la música en un país no crece cuando sale solo un artista que logra este tipo de números, que logra estar en el número uno por encima de todos los artistas internacionales. Dijo un empresario muy importante que si en el 2001 hubieran salido más de un artista como Azul Azul que llegara al número uno de la Billboard, la industria de la música en Bolivia hubiera crecido muchísimo. En Bolivia, hoy en día, en estos meses, han habido dos eventos muy importantes para la industria de la música en Bolivia. Uno, la llegada de Billboard a Bolivia. Es algo extremadamente importante para todos los artistas. Y dos, este número uno de Boniloy en Bolivia por encima de todos los artistas internacionales. La industria de la música en un país no crece cuando los demás artistas critican al que está haciendo las cosas bien. Thank you. Bueno, para el resto de los artistas en Bolivia les doy este mensaje. Estudien lo que está haciendo Boniloy en este momento. Estudien lo que está haciendo su equipo de trabajo. Porque Boniloy en este momento está haciendo las cosas bien. Hay que aplaudirlo. Exacto. Y estudiar lo que él está haciendo. Exacto. De verdad. Pero si ustedes critican al único artista que está logrando este tipo de número como estar número uno en Bolivia por encima de los artistas internacionales, o sea, si ustedes critican, lo único que van a hacer es destruir sus propias posibilidades de que en Bolivia llegue la industria de la música. A Bolivia van a venir las grandes disqueras solamente si sale más de un artista que tenga estos números como los que está teniendo Boniloy. Nuevamente, felicidades Boniloy por este número uno por encima de todos los artistas bolivianos. Número uno en Spotify por encima de todos los artistas del mundo. Felicidades por estos más de dos millones en YouTube y sé que se vienen muchas cosas más. Un fuerte abrazo para todos y que estén bien. Ok, vamos a pararlo ahí. Este mensaje me pareció súper, súper importante. Y muy cierto también. Y antes que me olvide, voy a dejar el enlace del nuevo video. Voy a leer rapidito lo que es aquí. Dice, La Bomba 2017, Fabio Zambrana. Es una versión actualizada del hit mundial La Bomba creada en el 98 por Fabio Zambrana y lanzada el mismo año por Azul Azul, banda de la cual Fabio Zambrana fue cantante. En junio del 2001, La Bomba llegó a ser la canción latina número uno en el mundo, certificado por la revista Billboard, puesto en el que se mantuvo por cuatro semanas, estando más de 40 en el ranking. Así que voy a dejar esta nueva versión o esta versión actualizada del video de Fabio Zambrana. El enlace está ahí. Por favor, véanlo. Bailen un rato porque este fue un hit mundial y sí me acuerdo perfectamente esa canción que yo la bailaba. Yo ya estaba en este país. Ok, quería decir eso antes que me olvide porque me voy a olvidar. Ok, me pareció un mensaje recontra importante y muy cierto el de Fabio Zambrana. Y yo en lo personal lo aplaudo por haber dicho esto y haberse atrevido a decir esto que quizá muchos no lo hubieran dicho. Porque está como que en cierta forma llamándole la atención también. Y es un mensaje para que los artistas abran los ojos. No tienes que criticar. Y no solamente, y quiero decir esto. Y por favor, esta es mi humilde opinión. Pienso que, como dijo Fabio en el video, no dejen de criticar. Porque al criticar simplemente lo que estás haciendo es destruirte tú mismo. Y tiene muchísima razón. Ahora, como él lo dice y el consejo que dice, pónganse a estudiar y vean lo que está haciendo Bonnie Lobby. Porque de verdad que la rompió. No, sin duda alguna, la rompió. Y creo que es un buen ejemplo y motivación para muchísimos artistas nacionales para que empiecen y trabajen duro para que lleguen a eso. Porque se puede lograr. Y ese es el ejemplo vivo de eso mismo que está diciendo Fabio Zambrana. A mí me parece, yo, yo no soy de Bolivia, pero yo celebro el triunfo y los logros de otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque somos latinos. No podemos. Y eso es lo que quería decir. No solamente tienes que ser... Creo que este mensaje puede ser muy importante también para diferentes nacionalidades. Me parece que... Y después de haber leído también muchos comentarios. No dejen la envidia, por favor, de lado. Dejen el egoísmo. Dejen sus indiferencias. No mezclen. No traigan la historia. No traigan la religión. El pasado. Por favor. Es que eso a mí me da como que rabia porque me parece muy mal porque algunos también decían en algunos comentarios que vi. Esas canciones, este ritmo ya existía en tales años en otros países. Está bien. Entiendo perfectamente. Pero por favor, celebren los logros. Somos latinos. Somos hermanos. Únanse porque la unión hace la fuerza. Y creo que, por lo menos, todos los canales de reacciones que estamos poniendo nuestro granito de arena, a mí me parece sumamente importante y sumamente es un éxito que canciones y países como Bolivia estén en el número uno. Yo estoy recontra feliz que hayan logrado esto. Y como dice Fabio Zambrana, creo que Bonnie Lodi va a estar en el número uno en Billboard. Es que esta canción fue un hit. No me importa lo que piense alguna gente que, ah, no, que esto existía, quizás se copió, pero celebren el triunfo, celebren los logros, únanse, pónganse a estudiar si quieren llegar a donde llegó él. Y Fabio Zambrana me gustó mucho eso porque tiene mucha razón en que más de un artista tiene que llegar a esa posición porque así el país y los artistas de esa nación van a subir. Y ya hemos visto eso con diferentes países. Y no quiero traer, no voy a mencionar países porque no vale la pena en este video, pero me parece muy importante. Otra cosa que me pareció súper importante o interesante fue que en los comentarios mismos leí que, por ejemplo, algunas personas decían, este no es mi género, pero mientras más escucho la canción, más me gusta la canción. Es que es recontrapegajosa. Y como lo dije en el video, y me van a disculpar mi boca sucia, mis malas palabras, pero esa canción es de la puta madre. Y no puedo decirlo de otra manera porque así es exactamente como yo lo siento. Y me parece, y voy a soltar otras malas palabras porque así soy yo. Y también me parece un mensaje de la puta madre el que dio Fabio Zambrano. Y me gustaron esos comentarios porque ahí te das cuenta que la música cruza fronteras. La música llegó a lugares donde jamás había llegado. La música une a muchísimas personas. Claro, y regresamos a lo mismo. La envidia, el egoísmo, existe cuando alguien triunfa, cuando alguien logra muchas cosas, el éxito que otras personas querían hacerlo o lograr. Pero carajo, déjense de huevadas, discúlpenme, pero déjense de estupideces. Y apoyen a los latinos. Apoyen a nuestra gente. Todos somos hermanos. No interesa de qué nacionalidad seas. Yo soy peruana y sigo difundiendo música de todas partes. Del mundo. No solamente Latinoamérica, pero también me estoy yendo a Corea. Me estoy yendo a Italia. Me estoy yendo a otros países. ¿Y por qué hago esto? Porque vale la pena difundir la música. Y vale la pena difundir artistas que no son reconocidos teniendo muchísimo talento. Y eso, ese es mi objetivo. Y que todos descubramos a estos artistas juntos. Porque yo en lo personal, y ese fue también otro comentario que me dijeron cuando subí el video de la reacción de Bonnie Lobby. Me parece raro que no conozcas a Bonnie Lobby. Quiero aclarar esto. Porque muchas personas son nuevas en mi canal. Y bueno, vamos a hacer otro video presentándome y para que me conozcan un poquito más. Pero quiero decir esto. Yo en lo personal, yo soy peruana. Pero yo no vivo en Perú. Yo no estoy en Sudamérica. Yo salí del Perú hace años. Yo vivo y me crié básicamente en Estados Unidos. En Estados Unidos, por lo menos en el estado donde yo estoy, no se escucha ese tipo de música. Solamente se escucha más lo comercial. Pero lo comercial cuando yo te digo, por ejemplo, reggaetón, trap, no de Sudamérica. Se escucha más comercial del Caribe. Lamentablemente es así. Y aunque a mí me gusta ese género, y para muchos, yo empecé mi canal de reacciones con merengue y con reggaetón. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo escuchaba aquí en Estados Unidos. Gracias al canal y gracias a todos ustedes fue que descubrí a muchísimos artistas que carajo me los perdí en mi adolescencia. Porque ya viví en ese país y aquí no difunden esa música. No difunden esa música. Y a mí me da cólera. Es por eso que ahora yo estoy ayudando y poniéndome un granito de arena para todo el mundo, para escuchar a esos tremendos talentos. Y algunos talentos que quizás no te gusten, algunos que sí. Si no te gusta, simplemente no jodas la vida de nadie. Solamente busca el que te gusta y nada más. Con el dedito, fuácate. Dale para arriba, para abajo, como quieras. Pero lo importante es escuchar y descubrir a diferentes artistas. Entonces, yo siempre me distraigo. Me dijeron, me parece tonto o me parece raro que no conozcas a Bonnie Lobby. Y aquí les estoy contando por qué no conocía. Y estoy, puta madre, estoy feliz de haberlo descubierto. Y me han recomendado otras canciones de Bonnie Lobby que las voy a escuchar y voy a traer la reacción. Este ritmo a mí me fascina porque es recontrabailable. Yo soy parrandera, yo soy... Ahí me gusta la fiesta, me gusta joder, me gusta bailar, me gusta estar con amigos, me gusta la cerveza. Y este video es perfecto para mí porque me descontrolé completamente y ya, de hecho, y lo dije en la reacción, ya subí, ya subí el tema, la canción a mi teléfono. Entonces ya se imaginarán cuando estoy haciendo lo que sea, en el carro, en la casa, jodiendo con amigos, en fiestas. Esta canción es que es recontrapegajoso. Y de verdad que un genio Bonnie Lobby, porque creó un ritmo, un estilo diferente, a pesar de otros comentarios por ahí, creó algo diferente. Acepten que creó algo diferente y es un genio por eso. El éxito, el triunfo, todos esos logros y el trabajo que hizo con este video, con esta canción, es espectacular. Yo en lo personal lo felicito por lo que logró. Y yo estoy esperando que siga subiendo y que también ahora mismo con esta canción que se mantenga ahí. Pero definitivamente ya está representando y en cierta forma también tiene como que una responsabilidad ahora mismo con Bolivia, porque es el número uno con esta canción, con este video. Y es como que yo siento, yo me imagino que tiene que sentir presión. Pero carajo, déjenlo disfrutar, déjenlo que viva este logro. Y siempre está poniendo en las redes sociales que está feliz, gracias a ustedes. Y eso es lo que me gusta porque está agradeciendo a su público, a la unión y al respaldo de su gente en Bolivia. Y espero que todas esas personas que aportan solamente algo negativo, que lo dejen ahí. Porque no vale la pena, no es necesario, de verdad. Así que todo aquí son buenas vibras, energías positivas y voy a seguir apoyando, sea como sea, a los artistas latinos. En esta ocasión voy a seguir jodiendo y difundiendo y bailando al ritmo de la cumbia boliviana. Porque a mí, en lo personal, me recontra fascina. Y no puedo negarlo y no es por... Ah, no, Rocío, es que estás exagerando. Cálmense. Porque muchos de ustedes ya me conocen. Cuando a mí me gusta una canción, yo la pongo hasta que yo me aburra. Y nunca me aburro de esas canciones. Y ya se han podido dar cuenta con varios TikToks que he hecho, con varios en directos que he hecho. Cuando me gusta una canción, me gusta con ganas. Y la bailo hasta que esté quemado, rayado el disco. Pero aunque ahora la digital no se puede rayar. Y a los que no les gustó esa canción, porque no es el tipo de música que escuchan generalmente, por lo menos lo escucharon. Si no te gusta, pues está bien. Porque los videos, las canciones, algunos géneros no son para todo el mundo. Y eso es... It's ok. Es normal. Pero simplemente no jodan si es que no les gusta. Simplemente sigue con el dedito, sigue buscando algo que te gusta. Esa es mi opinión. Esa es mi humilde opinión. Tómenlo o déjenlo. Yo nuevamente, mi felicitación para Bonnie Lobby y su equipo de trabajo. Porque crearon y sacaron un video, una canción, que es recontrapeajosa. Un éxito mundial. Y hay que aceptarlo. Y hay que compartir estos logros con todo el mundo. Y yo, en lo personal, voy a seguir apoyando a mi gente latina. No interesa de qué país. A mi gente latina. Y vamos a seguir difundiendo artistas que son buenísimos. Y que no son reconocidos en otros países. Y vamos a ayudar a nuestros artistas a que sigan subiendo. Y que logren algo como logró Bonnie Lobby con este video, con esta canción, La Cumbia Boliviana. Porque estas canciones valen la pena difundir. Además, que en esta canción tú sientes y ves las raíces, el amor, el orgullo de una patria. Y me gusta muchísimo eso del video sobre todo. Ya leí los comentarios y justo sacó la canción, el video, perdón, el mismo día de la independencia de Bolivia. Es por eso que me dijeron que los colores y todo el mundo está representando su patria por eso. Y me parece una idea fantástica. La verdad que Bonnie Lobby, un genio con todo el trabajo que hizo con este video, con esa canción. Mi felicitación, mis respetos. Y Bolivia, sigan con los éxitos. Porque tiene muchísimo, muchísimo talento. Y de hecho, van a venir videos porque tengo bastantes recomendaciones de Bolivia. Y también más de Bonnie Lobby que vamos a escuchar. Porque me han dicho que hay canciones que son buenísimas también de Bonnie Lobby. Así que estoy ya ansiosa por ver esos videos. Y vamos a traer las reacciones. Pero definitivamente, mi respeto es para Bolivia porque el talento está ahí. Y quiero seguir viendo a más artistas llegar a esa posición como Bonnie Lobby. Y yo en lo personal voy a seguir apoyándolos. Y voy a poner mi granito de arena, sea como sea. Nos vemos en la próxima. Chao.